¡Hola! ¿Qué tal mis queridos amigos? Soy el conferencista multinacional Antonio de la Llave, Director General de Memoria Excelente Internacional. Les comunico que muy pronto tendré el gusto de estar con ustedes con mi excelente conferencia multinacional Mente de Campeón. Permíteme hablarte directamente a ti. En Mente de Campeón compartiré contigo mis grandes secretos de neuroconducción dinámica para que puedas desarrollar al máximo tus capacidades del cerebro como son lograr un nivel de atención, concentración y memoria que te permita captar mejor la información que recibas a través de tus sentidos. Podrás procesar la información de una manera mucho más eficaz en tu cerebro y retenerla en tu memoria para poder así recordarla fácilmente cuando tú lo desees. Y todo eso sin tener que repasar ni estar repitiendo ni una sola vez para poder memorizar. Aprenderás a desarrollar y a mantener constantemente una poderosa actitud mental positiva que te permite enfrentar y superar de la mejor manera las dificultades, los retos y los desafíos que se nos presentan cada día. Recuerda que es tu actitud la que va a determinar la altitud de tu vida. Toma en cuenta que en las actividades laborales, en el mundo de los negocios y en todas las relaciones humanas en general, las mentes superiores dominan a las mentes inferiores. Es por eso que no debes perderte la gran oportunidad que tendrás de desarrollar al máximo tu poder personal. Permite a ayudarte a alcanzar el éxito que deseas por medio de mis grandes principios de neuroconducción dinámica que compartiré contigo en Mente de Campeón. Un evento motivante, divertido y lleno de dinamismo y energía. ¡Nos veremos pronto! ¡Gracias!